El zumbido de los morteros persiste en la mente de Petro Shevchenko, incluso cuando este periodista convertido en soldado disfruta de la calidez de su hogar. Este es mi papá, este es mi hermano mayor Misha, esta es mi hermana, esta es mi mamá y esta soy yo y nuestros gatos. Antes de la invasión de Rusia, Shevchenko trabajaba como periodista en una publicación financiera y cuenta que solo había empuñado un arma en una ocasión. Cuando estaba en la escuela, tuvimos una clase en la que disparamos con una ametralladora. Petro y su familia viven en la ciudad de Borsell, en la región de Kiev, que Rusia ocupó a principios de 2022. Fue entonces cuando puso a su familia bajo refugio, primero en Ivano-Frankivs y luego a Italia, con los suyos ya a salvo, se unió a las Fuerzas Armadas. Estaba enojado porque tenía una vida cómoda en un pueblo pequeño, todo me convenía, tenía un gran trabajo. Y de repente entraron como locos, empezaron a matarnos, me echaron de mi casa. Shevchenko tenía la esperanza de quedarse en Kiev, pero fue enviado al Donbass, en el extremo oeste de Ucrania y asignado luego a una unidad de morteros. Ya en las trincheras, Shevchenko tuvo que formarse desde cero, pero a pesar de las dificultades, los constantes bombardeos y las noches de insomnio, aprendió a controlar sus emociones. No había tiempo para pensamientos tristes, lo único que me entristecía era mi familia. Literalmente, teníamos unos minutos al día para escribirles por mensaje de texto y decir que estaba vivo. Tras siete meses combatiendo en la región de Donbass, en noviembre le llegó el permiso para regresar a casa. Ya junto a él, su esposa, Caterina, dice que apenas se enteró de la licencia de su marido, de una comenzó a empacar sus maletas para reunirse con él. Cambié los boletos y me fui a pesar de que estuvimos esperando nuestro permiso de residencia en Italia durante meses. Acabo de comprar los boletos y volamos a casa. Aquí dice, papá, te amo y te extraño. Durante su licencia, Petro recauda dinero y compra equipo para el frente, como drones. No sabe cuánto tiempo estará de baja, pero por ahora está feliz de estar con sus seres queridos. El pasado 24 de agosto recibió la Orden del Valor por su servicio a la nación.